Londres, Inglaterra. El estadounidense Michael Phelps entró en la historia olímpica como el deportista que más medallas cosechó al alzarse con la de plata en los 200 metros de estilo combinados y la de oro del relevo de 4 por 200 libre. Phelps tiene ahora 19 medallas y dejó atrás a la gimnasta soviética Larissa Latnina que encabezaba esa tabla con 18. El estadounidense suma 15 de oro mientras que Latnina obtuvo solo 9 de ese metal. Washington DC. La red de suministro de armas de alto poder al cártel de Sinaloa, presuntamente dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, era el blanco principal de la fallida operación Rápido y Furioso, señaló hoy un reporte legislativo. Un informe de 2.359 páginas de extensión elaborado por la mayoría republicana del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, concluyó lo anterior al cabo de una investigación que incluyó la revisión de más de 10.000 documentos y unas 24 entrevistas. París, Francia. La viuda de Yasser Arafat presentó este martes una demanda por asesinato contra quien resulta responsable del presunto envenenamiento del líder palestino, quien falleció en un hospital militar de Persi, en el oeste francés, en noviembre del 2004. Nueva Delhi, India. India se paralizó este martes debido al desplome de tres de sus redes regionales de electricidad, lo que afectó a 620 millones de personas en lo que fue considerado como el apagón más grande del mundo. Suceso SonoraEnCadena.com Ahora los sonorenses más y mejor informados.